¡Oh, f***! ¡Qué rico! Es trampa, Jimmy. Esa pregunta es más fácil. 19. ¿Lo prezo? Sí. ¡Oh, f***! ¡Qué rico! ¡Tas pero 3 a 0 ahí! ¿Qué? ¡Está f***! ¡Está f***! ¡Es que no la sabés, loco! ¡Está bonito, pues! ¡Es que no la sabés! Ok, voy a hacer el sentido común. 17 años ganó el mundial del... 58. No, 68. 58 menos 20. 48, 38. 38... 41. ¡1940! ¡Pájale ya! ¡Le subimos un poquitito! ¡No, no, no! ¡No! Ok, curiosamente no ganó la Vuelta de España. O fue el Giro de Italia o el Tour de France. ¡Tour de France! ¡Correcto! ¡Bien! ¡Ahorita siento que te vas a ir, Jim! ¡Siento que te vas a ir! Hay otros jugadores. 15. ¿Estás listo? ¡Ay, Dios mío! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Hace 20 años puede haber sido! ¡Entonces! ¡Tenas! ¡Nueve! Beijing, 2006. ¡Incorrecto! Juegos políticos de dos veces en 2012. ¿Estás listo, amigo? ¿Le querés que le subamos? ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ya! ¡Te voy a regalar dos! ¡Te voy a regalar dos y te voy a matar con dos! ¡Listo, ya! ¿Quién empezaba? Jimmy. ¿A cómo? En la historia de los mundiales, tres jugadores que jugaron en el platense, anotaron goles. Tony Lane, Carlos Costly y... ¿Cómo se llamaba? El salvadoreño que anotó goles. ¡Pele Zapata! ¿Quién fue el jugador que en un mundial hizo más goles en una sola competencia mundialista? No en todos los mundiales. En un mundial el que hizo más goles. ¿En un solo partido o en un mundial? ¿En un mundial? ¿En todo mundial? ¿Quién fue? No todavía ni cuándo fue. ¿Quién fue? Yo sé que es un francés. ¡Ah, fácil! ¡No crecimos en Francia! ¡Esperate! ¡Sí, pero es un francés! ¡Ah, sí! ¡No, espérate! ¡En la siguiente ronda! ¡Un francés! ¡Ay! ¡Un francés! ¡Se me olvidó el nombre! ¡Un francés! ¡Un francés! ¡Un partido de béisbol tiene nueve innings! ¡Eh! ¡Hay nueve jugadores por equipo! ¡Nueve innings! ¡Rápidamente! ¿Cuántos hay outs en un inning? ¡Seis! ¡Nita sea! ¡Me gusta el tenis! ¿Te gusta el tenis? ¡Me encanta el tenis! ¿Sabes de tenis? ¡Soy de Tim Djokovic! ¡Soy de Tim Djokovic! ¡Soy de Tim Djokovic! ¡Ok! ¡El que nunca fue de Spain! ¿Cuántos títulos de Wimbledon ha ganado Pete Samper? ¡No creo que sean ocho! ¡No! ¡Siete! ¡Tres! ¡Yas! ¡Yas! ¡Very good, my friend! ¡Very good! ¡Yas! ¿Cómo se llama el pitcher que tiró un juego perfecto centroamericano nicaragüense con los Expos de Montreal? ¡Póngale! ¡Ya estamos entre Jimmy! ¡Tres! ¡Dos! ¡Denis Martínez! ¿Cómo está la serie entre Olympia y Motar en finales? ¡En finales! ¡En finales! ¡Seis a dos o siete a dos! ¡Más tres! ¡Ay Dios! ¡Siete a dos! ¡Yas! ¡Siete Motagua! ¡Dos de Olympia! ¡Dos de Olympia! ¡Dos de Olympia! ¿Quién es el líder? ¡Te lo vamos a ver fácil! ¡Deberías de saber! ¿Cómo se llama el jugador que mayor cantidad de goles ha anotado en un mundial en un solo partido? ¡Oleks Alemco! ¡Cinco goles! ¡Estados Unidos 94! ¡Bien! 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 Entre ellos dos, Diego Maradona y Pelé ¡Me mataste! ¡Yo sé! ¡Esperate! 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 ¡P так! ¡Bien! ¡ �icen!